¿Cuál va a ser la política pública del gobierno que venga? El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas presentó sus perspectivas agroalimentarias de 2024, este año para referir una particularidad, el cierre del sexenio federal, un marcado corte asistencialista en lo referente a la Secretaría de Agricultura y los retos para el gobierno que se disputará los comicios el próximo 2 de junio. Pero también vemos grandes desafíos que yo creo que deben ser considerados para los que son los candidatos a la presidencia de la República. Vemos que los impactos ambientales y demandas de sostenibilidad y de bienestar animal cada día son más frecuentes por el consumidor. Este foro organizado por el GCMA también abrió la puerta pública para que los líderes de opinión del sector alzaran la mano respecto a las necesidades que se han dejado de lado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo que pedimos es poder tener acceso, libre acceso a las materias primas de cualquier mercado que así convenga. Que existan políticas focalizadas y diferenciadas para que el pequeño productor reciba mejores apoyos. Los productores hacen mucho más que las autoridades que lo han hecho por ellos. Nosotros importamos una gran cantidad de insumos, pero solo porque no hay en el país. Entonces, en estos últimos seis años se ha destruido todo lo que fueron los apoyos a la comercialización, la inversión en bienes públicos. México actualmente es el séptimo productor a nivel mundial y eso no lo podemos perder. Estas perspectivas presentadas anualmente reúnen estadísticas y proyecciones para el sector agroalimentario y con énfasis específico para el subsector pecuario, hay ciertos rubros que desde el GCMA, el CONAFAB e incluso la entidad financiera de Países Bajos, Rabobank, visualizan para estos 10 meses que están por delante. Recordar que nosotros significamos 60% del costo de producción, entonces es fundamental tener acceso a la materia prima de importación pues por el hecho de que no tenemos otra opción. A pesar de haberse eliminado gran parte de las políticas públicas que le daban soporte durante los últimos 30 años al sector agroalimentario que nos han posicionado como una de las principales potencias agroalimentarias a nivel internacional, te diría que los productores se han puesto a la tarea. Uno definitivamente es el tema de la bioseguridad, ahí sí no podemos bajar la guala, ahí sí tenemos que seguir trabajando tanto el sector privado, yo creo que la academia también y el sector público, ese es un punto importantísimo. En el sentido de buscar mejores técnicas de innovación, mejor trabajo de bienestar animal y también cuidar las amenazas que ahora tenemos con los temas de trazabilidad. Con una clara visión y un llamado a los productores pecuarios a ser cautos pero informados a la hora de la toma de decisiones productivas. Continuar manejando sus riesgos, es decir, en la compra de insumos, estar bien informados, tratar de conocer bien sus costos. Y un compromiso irrestricto mostrado durante esta presentación del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. No olvidar la importancia social y el compromiso que tenemos de llevar alimentos en forma accesible a la población. El Foro de Perspectivas Agroalimentarias del Grupo se ha convertido en un referente para la estadística, la reflexión y principalmente para la labor social, pero siempre con un tono propositivo. Bueno, hacia las autoridades, creo que su trabajo son fomentar las políticas de bienes públicos, fomentar, como señalamos, programas que incrementen la productividad. Pero no dejando de lado el mencionar la labor loable de su cadena productiva y, claro, el énfasis para apuntar las carencias, necesidades y exigencias de uno de los rubros de mayor importancia en nuestro país, el sector primario. Debemos cuidar nuestra seguridad alimentaria porque con los alimentos no se juega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!